La primera remesa, además fue una remesa muy buena, porque vino en la misma remesa Chiqui, el doalle y Gonzalo. Chiqui vino aquí y enseguida empezó a jugar en la Real, porque vino en segundo año juvenil, pero ya siendo el tercer año juvenil, ya que el cobo de marianistas ya empezó a jugar con la Real. Era muy grande, pero muy buena. ¿Te acuerdas, mamá, que cuando fue a jugar a Barcelona, Chiqui le dijo, ten mucho cuidado con Migueli, porque Migueli, la primera que pueda, va a dejar que avances un poquito con el balón y luego se va a tirar y te va a dar sí o sí. Y vale, pues porque compartía vibración con él. Y nos contaba luego Chiqui, que nada, la primera balón que pudo coger con el ataque, pues efectivamente, ya ni se acordó de lo que tu parte, y le metió un viaje, espinilleras, todo. Y luego estuviste tú, igual, durante dos semanas haciéndole la cura que tenía los tacos, pero unas heridas impresionantes. Fue con aluminio. Fue un año muy bonito, lo pasamos muy bien y el ambiente era, bueno, es que la sala, después de cenar, y pues había siempre un mango muy buen ambiente. La verdad es que fueron años muy bonito, así que la disfruto de las demás, de las demás.